señores acá estamos en aviarios niños como pueden ver con mi super máscara recuerdan que les he dicho que tengo la cirugía con laser en la nariz con láser me operé de los cornetes inflamados no sé si sea el producto no creo que sea el producto de las cosas porque yo tengo los cornetes inflamados hace como 20 años y estoy acá sentado antes solía sentarme allí detrás y veía todo el aviario de frente estoy echando una observación a la a los kites cómo está su comportamiento como pudieron ver que ya había puesto 2 y 2 estos piñas juveniles la nueva adquisición aquí cerquita de mí cual papillero y la otra chica hermosa también no tiene su factor rojo pero es bella y acá lo tengo todo cerca de mí acá tengo se acuerdan el perli de las crónicas de un nido con la hembra que estaba toda desplumada siempre estuvo desplumada la pobre tenía el ex de ella la machucó mucho la pluma pero ven cómo está de bella todavía la cola le falla un poco pero acá tengo la otra pareja de dos ejemplares nacidos en mi aviario diferentes parejas y aquí los perlatas todos están cerquita de mí continúa un poquito acá los pichones cabeza de ciruela y estos están aquí a un pie de distancia de mí a 30 centímetros más o menos y las bellezas que han visto en facebook también por allá siguen 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 y siguen estoy aquí descansando un poquito señores un poquito de bajetrego del día y nada este lo tengo aquí súper pegado un saludo cuídense mucho portense bien seguimos en contacto y acá protegiéndome de mi cirugía cuídense mucho señores me voy a reír los niños bye bye amén amén no 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 no